Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles del agente de control de acceso vehicular. Nosotros hemos visto en las redes sociales esta semana la ocurrencia de un accidente laboral en un portón donde las consecuencias han sido graves, ¿no? Terminaron amputándole el brazo a un compañero de trabajo. Entonces, y ese tipo de trabajo, ese tipo de condiciones tienen la mayoría de las empresas, ¿no? Hay ingresos y accesos peatonales en todas las empresas y muchas, ¿no? La gran mayoría de las empresas tienen accesos vehiculares también. De repente con vehículos no tan grandes, pero sí con autos, centros comerciales, edificios corporativos donde ingresan una gran cantidad de autos, vehículos, camionetas. Y en empresas de arández, plantas industriales, tenemos que ingresan camiones. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre esta identificación de esos peligros en ese trabajo que realice el agente de seguridad. Vamos a revisar el video, vamos a elaborar todo, toda persona que trabaja en seguridad patrimonial debe conocer lo de seguridad y salud del trabajo. Es obligatorio, ¿no? Para, y eso nos va a ayudar a evitar estos accidentes. Ok. Sobre eso vamos a conversar hoy día, este, y con la participación de todos ustedes vamos a elaborar una matriz de I per se de ese puesto de trabajo, de ese puesto de trabajo del agente de control de acceso vehicular. Ok. Mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GSEIN Perú es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Hoy día vamos a tratar un tema básicamente de seguridad ocupacional, pero que está relacionado con el trabajo de seguridad patrimonial o seguridad privada. Y para implementar, para poder gestionar la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad patrimonial se requiere liderazgo. Y es por eso que también compartimos cursos, charlas sobre liderazgo. En ambos entornos, tanto en seguridad ocupacional como en seguridad patrimonial, se requiere liderazgo. Para implementar las medidas de seguridad, los controles, una buena gestión, se requiere liderazgo. Ok. El tema de hoy es la identificación. Debemos aprender, entender, comprender sobre la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y los controles que se pueden implementar en nuestros puestos de trabajo. Es muy común en las empresas de seguridad, que llegan las funciones generales a todas las unidades, sobre todo en las empresas de seguridad privada, llegan las funciones generales y aplica a todos los puestos. Son muy genéricos y no hay funciones específicas y ese es el trabajo del agente de seguridad que realiza esa función y del supervisor, el zonal, el que está a cargo de esa unidad, de elaborar las funciones específicas de cada puesto de trabajo. Y esa es una debilidad en la seguridad privada, en la seguridad patrimonial, no se están elaborando las funciones específicas de los diferentes puestos de trabajo que tienen las unidades. Y es muy importante porque a la hora de especificar las funciones, vamos a encontrar los peligros de esas funciones, de esas actividades, de esas tareas que realiza el agente. El agente, el trabajador, vamos a encontrar los peligros de seguridad, el agente de seguridad, el supervisor, el coordinador, el supervisor general, el jefe de seguridad y la gerencia de seguridad de las empresas. Deben comprender, conocer e implementar el sistema de seguridad de seguridad y salud en el trabajo. Deben comprender todos los elementos que componen un sistema de seguridad y salud en el trabajo. No es solo el IPER-C. Hoy día vamos a desarrollar un IPER-C y vamos a darnos cuenta con la participación de ustedes cómo los diferentes elementos del sistema de gestión son importantes en la seguridad y salud en el trabajo que busca proteger al trabajador, que no sea accidente. Hemos sido y hemos podido visualizar este accidente lamentable, un accidente lamentable. En unas diapositivas más vamos a visualizar el video y cada uno nos va a dar su opinión y con ese análisis vamos a evaluar, vamos a revisar, vamos a elaborar y vamos a desarrollar esta matriz de IPER-C que nos va a servir para poder implementarlo en nuestros puestos de trabajo. Si nosotros nos encontramos desarrollando la labor de agente de seguridad de un control de acceso vehicular es importante. Si tenemos un compañero, compartirle la información. Ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor pueden escribir al chat o levantar la manito para darles el pase y puedan dar sus comentarios, sus aportes también. Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hay una normativa legal. Y al igual que en la seguridad privada hay una norma legal que rige las actividades de seguridad privada en todas sus modalidades, también existe una ley de seguridad y salud en el trabajo, un reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo y todas sus modificatorias que han ido reemplazando, algunos artículos, algunos capítulos de la ley que se ha ido actualizando. Y esta ley aplica a todo, a todas las empresas del país, a todas. No hay empresa que esté exonerada de cumplir. Y eso debemos saber todos los que trabajamos en seguridad privada, en seguridad patrimonial. Y debemos conocer lo que se debe implementar en seguridad y salud en el trabajo, incluso en un puesto de trabajo, en un solo puesto. Si este accidente era el único puesto de seguridad en esta instalación, en esta empresa, también se debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en ese único puesto, porque de lo contrario se van a presentar este tipo de accidentes. O sea, así sea un solo puesto, se tiene que implementar el sistema de gestión. Si soy el supervisor, el coordinador, el zonal, que voy y verifico el puesto, tengo que preocuparme en implementar el sistema de gestión en ese único puesto, ¿no? Si es que es el caso. Y si hay dos puestos más, si hay tres, si hay diez, si hay veinte, con mayor razón. Es importante que nos familiaricemos con la ley de seguridad y salud en el trabajo, con las reglamentaciones de seguridad y salud en el trabajo, con todas las normativas de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo con la ley y su reglamento. Que ahí vamos a encontrar capítulos que nos hablan sobre su implementación. Y aquí en su capítulo, en la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos dice que la empresa debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debe hacer un diagnóstico, debe hacer inspecciones, debe tener un reglamento, debe tener señalizaciones, debe capacitar al trabajador. Todo eso son elementos del sistema de gestión. Debe realizar su identificación de peligro, evaluación de riesgo, su I per se. Debe tener su plan anual de seguridad y salud en el trabajo, su plan anual de capacitación. Y todo en base al tipo de empresa. Acá dice, ¿no? Al tipo de empresa. Al nivel de exposición a peligros y riesgos. Y la cantidad de trabajadores expuestos. O sea, en base al tipo de trabajo que se brinda, servicio que se realiza, debe implementarse el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por eso les decía, ¿no? No es suficiente enviar un documento con funciones generales. Porque este puesto de trabajo es muy diferente de un control de acceso vehicular, de un centro comercial, de un centro de estudios, de un edificio corporativo. Es diferente. Algunas cosas son parecidas, pero es diferente. Entonces, por eso es que se debe implementar el sistema de gestión en base al tipo de empresa, posición de peligros y riesgos y cantidad de trabajadores. ¿Qué más nos dice la ley? Que en su capítulo de organización nos dice que se deben adoptar disposiciones efectivas para identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados con el trabajo. Y todo esto se debe evidenciar en el accidente de que estamos comentando. Si la fiscalización le dice, ¿Usted ha capacitado a la gente sobre este tema del cuidado con el vehículo o con el camión? Va a tener que evidenciarlo con capacitación. Y no es suficiente presentar una hoja de capacitación, porque le van a preguntar al trabajador. ¿Lo llegaron a capacitar? Y él va a tener que responder. Si lo capacitaron o no. ¿Y qué tipo de capacitación? Entonces, la empresa, en base al tipo de trabajo, debe elaborar disposiciones para que protejan al trabajador, para que puedan identificar y evaluar los riesgos. El IPER-C es una herramienta que nos va a permitir identificar y evaluar los riesgos respecto al trabajo que realiza ese agente, y en este caso la charla de hoy en el agente de control vehicular. En seguridad y salud en el trabajo, la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo. O sea, el IPER-C debe realizarse por cada puesto de trabajo. Si tenemos en una empresa un agente que elabora como control de accesos de la puerta vehicular y solo realiza eso, entonces hay que hacer la identificación de peligro y evaluación de riesgo de ese puesto. Si tenemos otro agente que realiza solo el control de acceso peatonal, entonces tenemos que hacer el IPER-C solo de ese puesto peatonal. Si tenemos un agente que hace los dos trabajos, peatonal y vehicular, entonces tenemos que identificar los peligros de esos dos actividades que realiza. Y el IPER-C debe realizarse con los trabajadores. ¿Quién conoce mejor los peligros y riesgos del trabajo? Los trabajadores, el trabajador. El encargado de la seguridad y salud al trabajo podrá conocer cómo elaborar el análisis, la evaluación de riesgos, la identificación de los peligros en su computadora, en su escritorio. Seguro que lo va a hacer bien, pero tiene que visualizar lo que ocurre en el lugar de trabajo. O sea, tiene que bajar, tiene que ir, tiene que estar observando. ¿Y cuál es la desventaja? Que no va a estar todos los días, no va a estar todas las horas. Estará un par de horas mirando, dos horas, tres horas preguntando. Y eso está bien. Y por eso es que el IPER-C se debe hacer con los trabajadores, porque le puedo preguntar. Y él me puede decir, sí, ¿sabes qué? En la noche también vienen camiones. Y en la noche no hay mucha luz acá. El trabajador identifica los peligros. Es un sentido común, es un tema de sentido común. Entonces, por eso, es obligatorio que el IPER-C se realice con los trabajadores. Si somos supervisores, estamos en cargo de supervisor, estamos como agentes de seguridad, y nos entrega un IPER, y no ha sido en coordinación con nosotros, como trabajadores, entonces hay que observarlo, hay que decir, hay que revisarlo. De repente, si no lo hicieron conmigo, como trabajador, como agente, como supervisor, de repente ni lo voy a entender, porque no me explicaron. Hay muchos trabajadores que no entienden. El IPER-C lo tienen en el folder, lo tienen en los manuales, pero no entienden de qué se trata. Y es para evitar accidentes, es importante entender, comprender, por eso les hablo de entender, comprender, implementar. No puedo implementar algo si no lo comprendo, si no lo entiendo. Entonces, hay que identificar los peligros en los puestos de trabajo, y para eso se requieren las funciones específicas. Otro requisito que se tiene ahora en los puestos de trabajo y con la seguridad y salud en el trabajo, es que los este IPER-C, este documento, debe estar exhibido para que el trabajador lo pueda leer, lo pueda observar, puede entender, pueda cuestionar, incluso, ¿no? acá faltó identificar, y se actualiza, a pesar de que se haya, a pesar de que se haya, no me llames, a pesar de que se haya, publicado y se haya entregado un documento escrito, se debe, se debe, se puede revisar, y se puede actualizar. Ok, vamos a, a observar el video, y al final, vamos a comenzar a identificar los peligros, ver que, este, qué errores hubieron, y qué es lo que debemos tener en cuenta. Ok, vamos a visualizar, y ahí ustedes me dan sus comentarios. ¿Opiniones? ¿Opiniones? ¿Y yo? ¿Cómo estás? Hola, Jeremy, adelante, Jeremy. Exceso de confianza, bueno, hay bastante, ¿no? Sí, dale, dale. Este, el área de trabajo no está delimitado, ¿no? Este, falta de capacitación, quizás, a la gente. Ok, gracias, Jeremy. ¿Alguien más? Me tengo en el cuarto. Adelante, Mauro, Mauro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la gente por parte del exceso de confianza no estuvo atento al momento de salir el vehículo. Si se dan cuenta en el video, estuvo mirando la parte externa, no más bien cómo salía el vehículo. Es por eso que lo lleva a agarrar el brazo. Y aparte que, como se dice, regaló parte del cuerpo al momento. Y aparte que estaba cerrando poco a poco la puerta, sigue esperando que el vehículo salga completamente. Ok, ok, Mauro, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Adelante, Edwin, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes a todos, ¿no? Buenas tardes. Lo que podemos apreciar aquí realmente es muchas deficiencias. para empezar, las parihuelas que están ahí no deberían estar ahí. Eso impide a que el colega pudo abrir la puerta en su totalidad, ¿no? Asimismo, el colega debería haber abierto la puerta y poner el cerrojo, cosa que está impidiendo a la parihuela también. Y evitamos, pues, que haya sucedido esto. Hubiésemos evitado, digo, ¿no? Asimismo, según tengo entendido también, uno al abrir la puerta y viendo que los vehículos salen hacia una calle principal donde pueden, pues, transitar peatones, lo que primero debería haber hecho o deberíamos hacer es abrir la puerta, aguantar al vehículo y salir nosotros para dirigir, ¿no? Que salga el vehículo y poder evitar accidentes afuera también. Eso sería mi fin. Ok, Edwin. Gracias. Luis, adelante. Tienes abierto tu micrófono. ¿Alguien más? Sí, instructor, buenas noches. Francisco Dioses. ¿Cómo está, Francisco? Adelante, Francisco. Sí, lo que se puede apreciar en el video es prácticamente un desorden total. prácticamente por lo general, ¿no? Por experiencia personal de seguridad mayormente son personas pues que no han tenido una capacitación previa y las empresas por reducir costos contratan a personal que nunca trabajó en vigilancia o para ese tipo de puestos. es lo que ha conllevado a ese accidente ¿no? Con lamentables consecuencias. Entonces, bueno, lo que se puede apreciar ahí, bajo mi experiencia, es total desorden, falta de capacitación y la influencia también de los choferes porque a veces los conductores por salir ¿no? Están apurados dejan de lado las medidas de seguridad tanto al ingresar como al caber de la instalación. Esa sería mi apreciación, instructor. Ok, Francisco, muchas gracias. ¿Alguien más desea mencionar algo, hacer un comentario, por favor? Acá, profesor, Walter Barrona. Walter, ¿cómo estás? Muy bien, bien. este, como dijo el compañero, ahí, esa empresa falta lo que es el Ipercel, debería haber tenido un supervisor de la misma empresa para que imparta lo que es el Ipercel, tanto a su trabajador y al. Y la empresa a la vez capacitando también a la gente. El agente comete varios errores ahí al momento de abrir el portón. Si es ingreso y salida de vehículo y todavía es armado porque es un almacén, se supone que el tráfico es fluido. Él hubiese abierto las dos puertas pero las parejuelas, la otra puerta del lado izquierdo donde sucede el accidente le impide. Él hubiese salido al lado derecho donde se ve dos personas transitando. Uno, que a la empresa hubiese puesto unas luces de emergencia cuando va a salir vehículos que no lo tienen. Otro, cuando va a transitar la persona y va a salir un camión, hacerle el alto y él esté trabajando. Pero él cae en la rutina, constantemente abre, cierra y está como le digo adormecido y va comenzando a cerrar la puerta pero metiendo la mitad del cuerpo al brazo. Piensa que el camión ya está saliendo y la agarra con la barra hacia abajo que tienen el camión de protección de la izquierda a todo el brazo total. Esas son las los agentes que a veces cometen el error porque caen en rutina y la rutina se vuelve todos los días la misma cosa abrir y cerrar abrir y cerrar y lamentablemente suceden estos hechos. Lamentablemente el compañero pierde el brazo para él, para la familia, la empresa es la que asume los riesgos totales que no ha habido un control para la seguridad y para la empresa de seguridad también. Ok, Walter, gracias. Abrir, cerrar portones pregunto Daniel. Sí, buenas tardes. Adelante, Daniel. Buenas tardes. Bueno, lo que puedo apreciar yo en el video, como muchos ya lo dijeron, total desorden. En una de ellas es la condición del trabajo, ¿no? El trabajador está expuesto a diferentes peligros y por lo tanto la empresa debe haber implementado su sistema de gestión y siendo una de ellas el PEDS, ¿no? El procedimiento escrito de trabajo seguro, en la cual el trabajador, perdón, en el cual en dicho documento está todos los pasos que el trabajador debe realizar esa actividad, ¿no? Es por ello la condición que también existe ahí en el lugar. Por eso es importante que todas las condiciones inseguras deben ser reportadas. De repente ahí falta de supervisión, ¿no? Debería haber sido esas parihuelas, no debería estar en el lugar. Entonces, al abrir el portón el agente de seguridad tiene más espacio, entonces no hubiese pasado este lamentable accidente, ¿no? Por eso hay que tomar conciencia que todas las personas o todos nosotros convivimos con el peligro, ¿no? Por eso que a veces debemos tomar conciencia todos los días y centrarnos en el trabajo, ¿no? Si es que de repente ahí al colega no le capacitaron, no le dijeron lo que de repente la gente ahí convive con el peligro, ¿no? Eso es todo lo que puedo apreciar. Ok, Daniel, muchas gracias. Pregunto a todos, ¿es un trabajo de riesgo abrir y cerrar el portón con la salida de estos vehículos, con el tamaño que tienen estos vehículos? ¿Es una actividad de alto riesgo? Sí, está considerado como alto riesgo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, el deber estar considerado como trabajo de alto riesgo. Sí, es un trabajo, ¿no? De alto riesgo y viendo las consecuencias con mucha mayor razón, ¿no? Ok, ok, Walter lo dice, todo trabajo es de alto riesgo. Ok, Walter. Entonces, hemos escuchado todas las opiniones coinciden, ¿no? Algunas agregan algunos comentarios más, pero todas las opiniones coinciden. Cuando yo mencionaba y hablaba de entender, comprender el sistema de gestión y todos los elementos del sistema de gestión, porque no solo es para el que está a cargo de la seguridad y salud en el trabajo, sino para la gente también, en este caso específico para la gente también, porque hemos tenido y hemos visto y ustedes han comentado, ¿no? La parihuela en esta parte de abajo, hay una condición insegura. Entonces, eso se tiene que reportar, se tiene que hacer una inspección, se tiene que contar con formatos para informar eso, pero la gente debe tener ese conocimiento para poder reportarlo e informarlo, porque de lo contrario le va a impedir abrir bien y va a generar este accidente. Todos los, las empresas que tienen personal de seguridad que abre y cierra puertas con este tipo de vehículos deben actualizar su IPER-C porque ya ha ocurrido un accidente que ha sido público, ¿no? Está en todas las redes sociales. Entonces, este, estamos en la obligación de actualizar el IPER-C para poder evaluar correctamente. Y acá quiero mostrarles, porque les hablaba de elaborar un IPER-C, tenemos una, esta es una matriz de IPER-C, está en blanco, vamos a llenarlo hoy día. Este es un modelo de IPER-C. Y tenemos un otro modelo que es el IPER-C de línea base que se utiliza en minería, ¿no? Es obligatorio para minería, pero otras empresas que no son de minería pueden adoptar este modelo también. Hay algunas empresas que tienen este modelo y hay otras empresas que tienen este modelo. Ambos modelos, esto lo menciono porque a veces uno está acostumbrado con este tipo y llega a otro modelo y como que se confunde, no lo entiende. pero ambos modelos evalúan la probabilidad aquí abajo en la parte de abajo ambos modelos evalúan la severidad ambos modelos tienen una matriz y ambos modelos tienen un nivel de riesgo. Este es este modelo. El otro modelo también evalúa la severidad evalúa la probabilidad tiene su matriz y tiene su nivel de riesgo. Entonces estos son los modelos hay otros modelos existen otros modelos también para identificar los peligros evaluar los riesgos y adoptar medidas de control con la finalidad de evitar accidentes. Se identifican los peligros se evalúan los riesgos y luego de obtener esa información se adoptan medidas de control para evitar accidentes. Ese es el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo. El trabajador regrese salga de su casa ingrese al trabajo se retira el trabajo sano y bueno llegue sano y regrese como vino no que regrese lesionado no que regrese con un accidente. Entonces hablábamos de que deben tener las funciones para elaborar esta matriz debemos tener el puesto de trabajo primero vamos a utilizar este modelo con el que estamos más familiarizados. Entonces tenemos que este es el puesto de trabajo de repente algunos lo denominan con otro nombre pero este puesto de trabajo es control de acceso vehicular está bien ustedes me van diciendo vamos a participar todos en la columna de proceso en la columna de proceso vamos a colocar y registrar a que que actividad se realiza la en este caso la seguridad privada ¿no? servicios de seguridad privada ese es el proceso seguridad privada si se visualiza lo que estoy escribiendo ¿no? ok ahí nos ha escrito su opinión nos dice según el video se observan materiales dejados en lugares inapropiados que obstaculizan la apertura del portón ok el vigilante distraído no estuvo concentrado en la salida del vehículo el exceso de velocidad la salida del vehículo observa que no tiene señalización no se observa puntos de anclaje al piso para que el vigilante pueda anclar el portón procedimientos específicos en el puesto de trabajo control vehicular gracias Frasia la pregunta ¿no? una de las tantas preguntas que vamos a ir haciendo ¿de quién es responsabilidad ese error esa falta de concentración de la gente del responsable de seguridad y salud en el trabajo de la empresa ¿de quién es responsable? ¿qué opinan ustedes? ¿a quién responsabilizamos de ese accidente? ya tenemos una persona accidentada tiene que haber una responsabilidad supervisor directamente supervisor Walter lo dice recae en todos ¿esa responsabilidad puede recaer en la gente también? sí porque no estuvo atento a la labor exceso de confianza es un factor es un factor personal ok esa esa distracción ese exceso de confianza debió ser observado por el supervisor por el responsable debió ser detectado de que tenía un agente con poca experiencia porque lo han mencionado también debió ¿cuántas veces nos pasa en el trabajo que tenemos un compañero o como supervisor observamos un agente distraído y lo dejamos no lo advertimos no lo sancionamos y continúa en el trabajo hasta que ocurre el sistema de gestión debe detectar incluso esa distracción porque es su responsabilidad supervisar que los trabajos se realicen de manera segura no tenemos otros videos pero seguramente si revisamos los videos hacia atrás vamos a encontrar algunas condiciones parecidas que llevan a esta situación cuando ocurre un accidente de tanta gravedad debe haber ocurrido antes algo también de haber estado a punto de ocurrir algo aquí es del área de supervisión responsable la supervisión tiene responsabilidad en las investigaciones van a llamar al supervisor van a llamar al coordinador van a llamar al jefe de seguridad ocupacional porque hay responsabilidades por incluso no detectar esa distracción esa falta de conocimiento poca capacitación como han mencionado ok también dice ahí Mauro nos dice se tiene que ver si hay supervisor en la unidad si no hay un supervisor en la misma unidad de todas maneras hay un supervisor zonal hay un supervisor que va y verifica varios puestos también tiene responsabilidad si no hay supervisor es una empresa en este caso una empresa grande pero si es una empresa chica y de repente no tiene supervisión pero alguien lo envió a esa unidad esa persona es responsable también así no tenga supervisor la empresa es responsable de verificar supervisar ok en esta en esta y como vamos a a elaborar el IPERC en esta matriz se requiere que se coloque las funciones las tareas que realiza un agente en este caso el agente de control del acceso vehicular y esa información de donde la sacamos de las funciones tenemos que ir y mirar las funciones específicas y ver qué es lo que hace desde que ingresa hasta que se retira incluso en el cambio de turno en la noche que seguramente la actividad va a variar un poco de lo que se hace en el día y también debe hacerse las actividades entonces aquí con la ayuda de ustedes vamos a poner algunas de las actividades ustedes conocen trabajan están en unidades donde hay este tipo de trabajo entonces me van mencionando y yo voy anotando la idea es elaborar esta matriz qué tareas y actividades realiza ese trabajador del control de acceso vehicular y vamos a llegar a esto del portón abrir cerrar el portón también seguramente escríbanme o pueden abrir su micrófono y yo voy anotando para poder identificar los peligros de esas tareas o esas actividades que realiza el trabajador los escucho ok Walter dice ingreso y salida de vehículo ok esa es una condición que se da en el en el en esa área ingresa y salen los vehículos pero qué hace la gente para que ingrese y salgan los vehículos registro registro vehicular perdón registro registra el vehículo no es decir este verifica la documentación ok para llegar a verificar hay que ubicarnos no por eso hablo de específico o de funciones específicas vamos a hacer detallistas ok para registrar esos vehículos vamos a a ubicarnos primero ingreso o salida a la salida vamos a poner ante la salida de vehículos o en este caso ya vamos a ponerle el camión ante la salida de camiones qué es lo que hace registra registra y verifica los los productos verifica los materiales ¿no? verifica el ingreso lo que está ingresando dentro del vehículo ya vamos a ir con el ingreso vamos a ir con el ingreso el ingreso primero y después vemos la salida ok dos ante el ingreso qué realiza el agente ante el ingreso sus funciones tiene que tiene que identificar el conductor el vehículo se está autorizado el ingreso y al momento de ingresar tendría que revisar o sea ante son las actividades del trabajador ante la llegada vamos a poner si se visualiza lo que estoy escribiendo ¿no? ante la llegada del camión verifica y confirma ¿no? la autorización de del ingreso ok es una de las actividades ante la llegada de un camión vamos a utilizar otras celdas para no llenarnos solo en una ante la llegada del camión verifica y confirma la autorización de ingreso un correo un whatsapp alguien va a autorizar el ingreso ok dos estas antes de la llegada ¿no? continuamos identifica al conductor son las actividades que realiza el agente estamos detallando sus tareas que va realizando identifica al conductor y ocupantes ¿no? de repente hay más ocupantes es lo que realiza el agente ¿qué más hace? y luego de estar autorizado cuenta con SOA también con documentos en real el vehículo ok verifica verifica que cumpla con los requisitos establecidos por la empresa ¿no? vamos a poner establecidos por la todas estas funciones ¿no? en las funciones específicas debe ir detallado de ahí tiene que salir la tarea las actividades que realiza el trabajador verifica que el conductor conductor y ocupantes yo diría yo diría ocupantes y vehículo cumpla con los requisitos y documentos establecidos por la empresa y ahí entra el SOA tarjeta de propiedad brevete del conductor DNI todos los documentos y los requisitos que la empresa haya establecido ok que más luego en el local bueno si la empresa también está pidiendo CCTR porque hay algunas empresas que le piden como requisitos que tengan con póliza ya está bien ahí vamos a poner que los requisitos ¿no? esos requisitos están dentro de la de acá en esta celda son los documentos que les va a pedir al conductor luego de que el conductor es identificado está autorizado es un camión que va a entrar está autorizado para ingresar ya verificó cumple con la documentación ¿qué hace el agente? ¿qué más hace? solicitar la autorización apertura de la puerta ¿no? verificación del vehículo porque a veces hay vehículos que adentro puede haber un tercero o algo ok como en este en este en esta vía estamos viendo que es muy angosta está rápido la vía pública este seguro no le va a dar espacio y si lo hace ¿no? verifica el vehículo en la parte externa hay otra condición de inseguridad ¿no? otra condición insegura entonces todo eso tiene que anotarse para poder identificar los peligros de esa actividad de ese trabajo de ese trabajo que realiza vamos a ver verifica el interior ¿no? si es parte de sus funciones de repente en sus funciones le dicen no, no tienes que verificar solo con la autorización puedes entrar le abres la puerta al camión eso va a variar en algunas empresas es así y en otras empresas no si tienes que revisarlo antes que eso va a depender de la unidad del lugar del trabajo ¿no? o si no también podría ser que hay movilidades que vienen con precintos si les indican que no revise la unidad tendría que verificar el código de precinto ok está bien eso es dependiendo de cada lugar de trabajo ¿no? entonces vamos a poner acá verifica el interior del vehículo vehículo y luego de verificar comprobar que este que ya cumple con todos los requisitos revise el interior permite el ingreso aperturando los portones ¿no? aperturando los portones ok esas son y y en el y per se este ejercicio lo estamos haciendo con esa finalidad de que se pueda comprender y entender en el y per se deben estar las actividades las tareas que realice la gente que debe estar en el manual de funciones en las funciones específicas de ese agente de la puerta vehicular del control de acceso vehicular del servicio de seguridad privada que se brinda por medio de una empresa de seguridad ¿ok? estas actividades hay que identificarlas si son rutinarias o no rutinarias vamos a suponer porque no tenemos la información solo estamos viendo el video ante la idea del camión verifique y confirma la autorización vamos a poner que si es una actividad rutinaria vamos a ponerle solo vamos a ponerle la R rutinaria identifica al conductor y ocupantes es una actividad rutinaria verifica que el conductor y ocupantes y el vehículo cumplan con los requisitos y documentos establecidos por la empresa es una actividad rutinaria verifica el interior del vehículo y permite el ingreso del camión aperturando los portones ¿ok? y después hay una más cuando ingrese el camión donde el ingreso del camión procede a cerrar el portón ok voy a volver a escribirlo y luego del ingreso del camión procede a cerrar el portón listo entonces tenemos ahí una de las tareas de las que realiza el agente de seguridad de control de accesos de esta unidad de esta empresa es importante identificar es importante tener esta información porque en base a eso voy a poder identificar los peligros que tiene a ver qué peligro tiene y esto les pregunto a ustedes me van a ir diciendo qué peligros hay ante la llegada del camión y verificar y confirmar la autorización de ingreso va a revisar en su en su en su computadora en su teléfono la autorización hay algún peligro en eso ustedes me van diciendo a la hora de identificar al conductor y ocupante sale del de su lugar de su puesto y se dirige hacia el camión vamos a identificar al al vehículo al conductor hay algún peligro en la identificación adelante Daniel si una de ellas sería atropellamiento otra sería este de repente el conductor esté en estado alterado ok vamos a decir que el conductor está o el camión está estacionado llegó el conductor bajó tocó y dijo tengo que ingresar verifica la autorización en esa parte lo que menciona Daniel este es un peligro que el el conductor pueda reaccionar mal quiera agredirlo es posible o no quiera insultarlo hay un peligro o no si podría ser el peligro del maltrato de acuerdo al estado de ánimo del caballero puede ser insulto o de repente hasta golpe o que realmente o entonces ahí tenemos que hay un peligro estamos identificando los peligros ojo estamos identificando los peligros uno agresión física por conductor u ocupantes es un peligro de ahí vamos a evaluar si ese peligro tiene un nivel alto tiene un nivel bajo que tan probable es que ocurra y otra puede ser agresión verbal por parte físico y arriba hemos puesto físico agresión física abajo agresión verbal son diferentes porque un peligro la agresión física que daño puede originar la agresión física que daño puede originar golpes contusiones heridas fracturas una agresión física la agresión verbal dolor de cabeza irritación molestia frustración indignación ¿no? son diferentes pero la agresión física nunca hay que poner en esta identificación de peligros en esta matriz la agresión física igual que la agresión verbal hay que separarlo para poder identificarlos de manera adecuada ¿ok? por parte del conductor u ocupantes listo entonces acá en esta misma actividad y lo separo tenemos y vamos a combinar esta celda lista en la esta es una actividad del trabajador en este caso el agente de seguridad identificación del conductor tiene un peligro que puede ser la agresión física por parte del conductor u ocupantes o la agresión verbal vamos a seguir identificando adelante Edwin sí nada solamente para acotar que en algunas unidades o en algunas empresas eso se conoce como o se hace como un ATS el cual se hace todos los días antes de trabajar ok en el 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 ATS que es el análisis ¿no? de trabajo ¿no? así es análisis de trabajo sí es este es una herramienta más esa herramienta no va a pedir no va a poder y nos va a permitir analizar el trabajo el IPER-C también pero el IPER-C es obligatorio en todas las empresas el ATS es uno en minería es obligatorio y en otras actividades construcción también ¿no? y depende de las empresas que lo consideren como parte de sus estándares pueden incluirlo también como ATS entonces pero el IPER-C sí es obligatorio para todas las empresas y luego el ATS como menciona Edwin ok vamos a seguir identificando los peligros otros peligros bueno hay una verificación que el conductor u ocupante el vehículo cumpla con los requisitos acá puede ocurrir también un tema de agresión vamos a dejar en el video en el video hemos visto que a la hora vamos a ver un poquito el video abre la gente como seguridad vamos a dejar un ratito la seguridad ocupacional como seguridad netamente como seguridad ¿qué es lo que debe hacer el agente antes de abrir esa puerta? verificar la parte externa ¿no? para porque puede abrir porque puede haber un cercero que esté esperando que apretúe la puerta puede ingresar ok entonces a la hora acá verificar el conductor si va a verificar en la parte de afuera podemos incluir la otra función más del trabajador verificar que en el exterior no no se encuentren personas extrañas ¿no? que puedan sorprenderlo o algo así son sus funciones entonces es es una de las funciones que también tiene el agente cada una de esas funciones va a tener sus riesgos peligros vamos a ir identificando ok ¿qué peligros podemos identificar de esta condición que en el exterior se encuentren personas extrañas que pretendan ingresar a la fuerza ¿no? ¿qué peligro podemos identificar? agresión agresión incursión agresión física física por parte de personas extrañas que pretendan verificar si no vamos al extremo podría ser hasta muerte porque no sabemos hay personas que vienen armados para reducir a la gente pueden matarlos es un peligro claro vamos a evaluar eso agresión física por parte de personas que pretendan ingresar sin autorización ok luego tenemos otra en las actividades que hemos puesto verificar la gente verifica que el conductor y ocupante ¿no? que el conductor ocupantes y vehículo cumplan con los requisitos y documentos en eso estamos en que puede haber una agresión verbal o una agresión física también ¿no? por la solicitud que me pides siempre vengo no me conoces ¿no? puede haber esas situaciones se suelen presentar con los agentes de seguridad ¿no? este pibe bonito este ¿por qué me alzas la voz? ¿no me alzas la oí? pueden ocurrir una serie de cosas en esa identificación nada más ¿ok? a veces se indica ¿por qué no me trata bien? estas cosas yo vengo viniendo seguido siempre venido otra vez este tengo que entregar ¿no? ¿por qué no lo tienes anotado? ¿acaso no me conoces? suele ocurrir eso suele ocurrir en la en las unidades ¿no? entonces este eso puede generar una reacción hay un riesgo ahí ¿no? hay un peligro y hay que evaluar ese ese riesgo que estamos identificando verifica el interior del vehículo hay que establecer qué es lo que verifica verifica la cabina verifica la parte de atrás este lo abre él hay lugares donde el mismo agente abre la puerta o lo tiene que abrir el conductor tiene que bajarse el conductor y abrirlo todo eso tiene que especificar el manual y esa información se tiene que colocar en el IPERCEP para identificar adecuadamente entonces vamos a ver que puede hacer el que verifica la cabina ¿no? sube para ver verifica la parte de atrás puede tener algunas caídas o resbalones en el momento de la verificación ¿no? estamos colocando como una idea y luego lo vamos a ir mejorando permite el ingreso del camión ya está autorizado ya revisó ya verificó no pasó nada malo y va a abrir el portón va a permitir el ingreso del portón abriendo el portón y estábamos en esta parte del video donde va a aperturar el portón apertura el portón y ahí ustedes mismos lo han mencionado coloca el seguro ¿no? el pasador tiene su anclaje ahí para colocar se nota claramente que él coloca el anclaje y este y asegura la puerta el portón lo asegura ahí en el segundo portón ahora que apertura la segunda ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que pasa? las pariguelas no le permiten abrir abrir todo no sabemos si también tiene su seguro pero lo más probable es que sí lo tenga porque la otra hoja sí lo tenía lo más probable es que sí tenía pero como están esas pariguelas ahí esos materiales no le permite y esto suele ocurrir en las empresas puede puede haber un carro puede haber un mueble puede haber algo que obstruya el normal la actividad ¿no? en este caso y esa es una de las razones uno de los factores ¿no? en las condiciones de seguridad que este originan el accidente aparte de la gente que se distrae se confía mucho estas condiciones físicas este del área hacen que también origine se origine el accidente entonces en el y per se debe debemos colocar el peligro ¿cuál sería el peligro del y ya hemos tenido un accidente podemos identificarlo rápidamente ¿cuál sería el peligro a la hora de permitir el ingreso del camión al aperturar los portones? ¿cuál es el peligro? ¿qué opinan ustedes? ¿cuál es el peligro? hemos hemos visto un accidente ¿cuál es el peligro? el vehículo el camión ¿estamos todos de acuerdo que el camión es el el peligro? el camión fue vacía hacia los frenos y fue en el momento la puerta el agente fue ocasionar también ese es el peligro del vehículo que está dentro de los almacenes el vehículo el vehículo en movimiento es el peligro ¿ok? adelante Francisco adelante pueden abrir su micrófono intervenir límite de tiempo que se le da tanto para el ingreso como para la salida el el peligro sería el tiempo me dices no sé si me escuchas claro el límite de tiempo que se le da tanto al ingreso ok de repente la presión ¿no? ya cierra rápido abre rápido puede generar también un factor para el accidente ok estamos identificando peligro el vehículo si el vehículo está parado no pasa nada vehículo en movimiento es el peligro aquí caídas y resbalones vamos a cambiarlo por este como le llaman cuando está piso piso de nivel ¿segura? no para subir a la cabina este hay un nivel diferente del piso ¿no? ya no está revisando el piso sino este las escaleras hacia la cabina ahí puede sufrir una caída un resbalón ¿no? ese sería el resbalón ok luego del ingreso del camión procede a cerrar el portón vamos a simular acá que el camión salió ya salió no hubo ninguna novedad estamos revisando la actividad de la gente a la hora de cerrar el portón ¿qué peligro puede haber? podemos identificar a la hora de cerrar el portón ya se fue el camión allá el camión salió no hubo ninguna novedad y procede a cerrar el portón ¿qué peligro hay a la hora de cerrar el portón? como se indicó hace un momento puede ingresar alguien como él está solo al momento de cerrar una hoja y se va a cerrar la otra hoja alguien puede aprovechar ok ese es uno otro frase también lo dice ingreso delincuente ¿qué peligro a la otro peligro a la salud del trabajador a su integridad? también por cerrar a veces apurado la puerta no se percate y se puede hacer morrer el dedo o la mano con el cerrojo o que se puede chancar las manos ¿no? listo entonces vamos a colocar eso uno de los peligros ya hemos visto el vehículo en movimiento otro peligro puede ser intrusión de delincuentes ¿no? delincuentes otro peligro otro peligro es el portón uso indebido uso inadecuado del portón a la hora que se cierra de repente lo cierra muy rápido lo cierra sin estar atento al momento que se juntan los dos portones ¿no? eso le puede generar unos golpes o una este atrapamiento en la mano ok vamos a combinarlo listo tenemos tenemos que en esta identificación de peligros en esta matriz miren todo lo que estamos llenando tipo de peligro de la agresión física por un conductor ¿qué tipo de peligro será? los peligros y aquí en en la otra matriz están acá están peligros tipo de peligro físicos tipo de peligro químicos tipo de peligros biológicos tipo de peligros mecánicos tipo de peligros eléctricos psicosociales fenómenos naturales comportamiento humano son uno de los peligros ¿qué tipo de peligro sería psicosocial psicosocial la agresión la agresión verbal es psicosocial son peligros físicos ¿y el otro? peligros físicos el comportamiento humano decía la agresión sería el comportamiento humano porque uno no sé con qué actitud o cómo está viniendo la persona ok la agresión física comportamiento humano la agresión verbal psicosocial al subir la escalera y resbalarse ¿qué tipo de peligro sería? químico físico físico ruido iluminación superficies temperaturas extremas vibraciones calor frío químicos ergonómicos podría ser levantamiento inapropiado de cargas posturas mecánicos miren acá hay tránsito de vehículos eléctricos ok vamos a ponerlo ergonómicos algunos también lo denominan locativos ahí se va detallando vamos a poner ergonómico digo no luego tenemos el el vehículo en movimiento qué peligro es mecánico no tránsito de vehículos si mecánico serios mecánico luego del ingreso del camión procede a cerrar el portón hay un peligro de de intrusión de delincuentes esto podría ser comportamiento humano y uso un adecuado del portón y el peligro sería vamos a revisar ergonómico o locativo no por el uso de las puertas del portón ok y tenemos el riesgo cuál sería el riesgo de una agresión física y aquí tenemos que cambiar por ejemplo el riesgo es la agresión física la probabilidad que alguien nos nos este nos agreda ok el peligro sería la persona o conductor agresivo agresivo inestable no una persona que llegue en con esa conducta el riesgo es que lo nos agreda físicamente igual un conductor ocupantes agresivos o inestables la el riesgo sería la agresión verbal por parte de entonces ahí es importante identificar adecuadamente estamos corrigiendo luego tenemos la agresión física este es vuelve a repetirse no es la agresión física por parte de ocupantes el riesgo luego vamos a evaluar ese riesgo y tenemos ocupantes agresivos inestables no ok seguimos avanzando la escalera hacia la cabina la escalera de repente inestable escalera este con pasos pequeños puede ser no que no permite este colocar el pie de manera adecuada o sería que demasiado alto hay vehículos que las escaleras tienen demasiado elevado demasiado elevado o en malas condiciones ¿no? con pasos este inadecuados el riesgo sería la caída caída o resbalón ¿no? resbalón ok el vehículo en movimiento es el peligro el riesgo ¿cuál es? atropellamiento heridas muerte sangrado ok uno es ¿qué hemos visto en el video? ¿qué ocurre? en el video ¿qué pasa con el vehículo en movimiento? puede ocurrir un atropello puede ocurrir un atrapamiento atrapamiento ok vamos a poner eso la intrusión de delincuentes acá podemos colocar el peligro es delincuentes en la zona y el riesgo sería la intrusión de delincuentes ok un uso inadecuado del portón o o si a la hora de revisar tenemos que el portón está en condiciones inseguras está descuadrado está en mal estado tenemos que un riesgo es que el portón pueda golpear las manos atrapar las manos golpe de manos golpe o atrapamiento de manos también listo y ahora vamos a evaluar bueno están las lesiones las consecuencias vamos a a llenarlo la agresión física qué consecuencias puede traer golpes cortes qué más usted me puede una agresión física fracturas fracturas trauma en la agresión verbal podríamos colocar eso golpes contusiones ok la agresión verbal qué consecuencias puede traer en la persona qué pasa cuando nos agreen verbalmente es un tipo de peligro psico claro porque si verbalmente la afecta el insulto lo que indica el agento la persona no va a estar atenta sino va a estar concentrada en lo que le han dicho y puede estar descuidado o distraído ok cómo afecta a la persona la agresión verbal emocionalmente dolor de cabeza ok está bien sí lo afecta emocionalmente pero algo más específico puntual dolor de cabeza frustración hay personas que cuando sucede les sube la presión o bajada depresión o sea todo esto y solo hemos identificado estamos haciendo la identificación del peligro de alguna de las actividades no estamos entrando en mucho detalle miren todo el trabajo que debemos hacer en los puestos de trabajo donde estamos igual acá ¿no? el conductor en esta actividad se repite ¿no? una caída o resbalón de las escaleras a la hora de verificar qué consecuencias puede traer golpes lesión golpes cortes fracturas hay caídas se puede caer de cabeza y puede generarle la muerte ¿no? vamos a ponerle algunas de las consecuencias el vehículo en movimiento es un riesgo mecánico un peligro mecánico hay un riesgo de atropello atrapamiento ¿cuál serían las consecuencias? lo que hemos visto en el video claro evidente cortes corte vamos a poner golpes cortes mutilación y hasta la muerte podría originarle ¿no? delincuentes en la zona es un riesgo del comportamiento humano hay un riesgo de intrusión de los delincuentes ¿qué podría originar? alto ¿qué pasa cuando un delincuente entra a una instalación? ¿qué le hace al vigilante? lo golpea lo golpea ¿no? lo golpea golpes igual cortes la muerte ok y lo mismo el uso inadecuado del portón la golpe el golpe o atrapamiento en la mano va a producir corte en la mano inmovilización de la mano ¿no? este fractura fractura en los dedos son algunas de las consecuencias que pueden ocurrir mano cortes cortes y fractura y vamos 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 avanzando con nuestro hiper requisito legal hay que entrar mucho al detalle vamos a poner la ley de seguridad y salud en el trabajo ¿cuál es este el número de la ley? veintinueve siete ocho tres siete ocho tres listo gracias es la norma legal el requisito legal obligatorio obligatorio y en estas funciones que estamos haciendo incluso podemos agregar tienen el número de la ley de seguridad privada veintio ocho veintio ocho siete siete veintio ocho veintio ocho siete siete veintio ocho seguro no me acuerdo yo la ley lo he leído pero no me acuerdo el número de la ley ley ha sido un este decreto supremo ha sido decreto supremo vamos a poner reglamento de la ley de seguridad privada entonces ya tenemos dos normas legales que regulan el trabajo que realiza el personal de seguridad si adelante si quieren intervenir quieren este mencionar algo por favor abren su micrófono escriben con toda confianza entonces ahora vamos a evaluar hemos identificado el peligro acá el peligro el tipo de peligro hemos identificado también el riesgo y vamos a evaluar por eso la matriz habla de identificar el peligro y vamos a evaluar y para esto hay unos valores hay una tabla ahí Walter nos ayudó dice la ley de seguridad privada es la 2883 ok 28879 esa es la ley ok vamos a reglamento de la ley de seguridad privada ley 28 ley 28879 ok 8879 listo ok entonces tenemos ya las normas legales y vamos a evaluar en esta y hay que ubicarlos bien en esta en este puesto de trabajo que es el está que es el agente de control de acceso vehicular en este puesto de trabajo del agente de control de acceso vehicular del servicio de seguridad privada hemos identificado estos este estas actividades y hemos identificado los peligros y los riesgos y vamos a evaluarlo y para esto hay unas tablas hay una tabla de probabilidad y una tabla de severidad vamos a evaluar algunas evaluaciones se van a repetir eso es muy común en la matriz pero hay que evaluar adecuadamente vamos a abrir un poco más el documento y ya está y dice de personas expuestas en lo que hemos visto hay un un agente solo un agente y ese sería la persona expuesta a la agresión por conductor por ese riesgo de que lo puedan agredir física físicamente entonces hay una persona expuesta en la probabilidad en el índice de probabilidad evalúa cuántas personas expuestas hay si hay de una a tres el índice es uno de cuatro a doce el índice es dos de más de doce el índice es tres cuánto corresponde aquí qué índice sería si tenemos solo una persona expuesta uno de uno a tres uno el índice este es el índice uno de uno a tres uno ese sería el índice ok vamos esto está con fórmula y vamos a ir viendo cómo va a cambiar después en esa evaluación de riesgo se evalúa el índice de procedimientos existentes en esa en el accidente que hemos visto en ese trabajo que se realiza evalúa si existen procedimientos por eso son muy importantes los procedimientos las funciones cómo realiza el trabajo en este caso el agente si existen son satisfactorios están actualizados a la hora de leer el procedimiento las funciones es lo que está en el campo si es satisfactorio es uno si existen parcialmente no son tan satisfactorios no cubre todo lo que hace la gente está desactualizado es dos y eso ocurre en las empresas ustedes verifiquen donde trabajan van a ver si está actualizado correcto es suficiente es satisfactorio uno si está a término medio dos si no existen puede ocurrir y es muy común que a veces no hay funciones no hay procedimientos le ponemos tres para el ejercicio porque no estamos en el lugar de trabajo no estamos no hemos visto si tienen procedimientos que le ponemos y por lo que hemos visto que le ponemos qué índice le ponemos estamos evaluando que existen y son satisfactorios que son parcialmente satisfactorios o que no existen qué índice le ponemos uno dos o tres el dos el dos porque si existe pero no está vamos a suponer que si existen pero no es satisfactorio para el ejercicio ok listo vamos a ponerle dos este esta matriz evalúa también el índice de capacitación el agente de seguridad ha sido capacitado en esta actividad en la en la de identificar al conductor en que puede ocurrir que sean agresivos puede presentarse y ha sido capacitado en cómo manejar esa situación si ha sido capacitado en en este trabajo entonces vamos a calificar si el personal está entrenado conoce el peligro y lo previene si está parcialmente entrenado conoce el peligro pero no toma acciones no toma en cuenta ¿cómo tomar el dos? de acuerdo al esto sería el dos ok y el tres el índice tres es personal no entrenado no conoce el peligro no toma acciones de control uno en la identificación de peligros en esta evaluación a la hora de elaborar y per se tiene que observarlo el trabajo para poder identificar adecuadamente entonces vamos a colocar para el ejercicio dos número dos el índice de capacitación viene a ser dos ese es el el término la las formas de hablar cuando se hacen estas evaluaciones y luego está esta evaluación que evalúa el índice el índice de exposición al riesgo si está una vez al año o sea ese trabajo lo hace esporádicamente una vez al año se evalúa con uno si es más o menos una vez al mes eventualmente se evalúa con dos si ese trabajo lo realiza una vez al día permanentemente se evalúa con tres este sería el índice ¿no? uno dos o tres ¿con qué calificaríamos? si es un trabajo que se realiza todos los días es rutinario ¿perdó? con tres con tres ¿no? ok entonces tenemos y aquí está el tres y tenemos acá un resultado si ven en esta columna ya tenemos que el índice de probabilidad acá es 8 vamos a correr un poquito y luego de evaluar este índice de probabilidad ¿no? con la tabla que trae esta matriz este es un método de evaluación tenemos el índice de severidad este riesgo que hemos identificado este peligro ¿no? el comportamiento humano de posible agresión agresión física en su índice de severidad tenemos otra tabla de ocurrir o sea ocurre el daño ocurre se convierten en agresores el conductor y sus ocupantes o sus ocupantes y agreden a la gente ¿qué podría causar? lesión sin incapacidad adelante sí quería pedir voy a entrar a la formación y quiero pedir permiso ya está bien está bien dale nomás entonces tenemos llevamos casi dos horas tenemos que la lesión puede ser incapacidad o incomodidad puede ser una lesión con incapacidad temporal o daño a la salud o una lesión con incapacidad permanente o daño a la salud y reversión sería la tres y nos vamos a olvidar sería la tres ok vamos a ponerle tres entonces tenemos un resultado de acá estamos evaluando los riesgos y tenemos un resultado riesgo el resultado es veinticuatro en esta matriz hay un nivel de riesgo veinticuatro está entre diecisiete y veinticuatro que es un riesgo importante no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo esa posible agresión entonces controles existentes que controles hay tenemos que detallar que controles existen el conductor es una persona que ha pasado una inducción que ha sido identificado el agente tiene conocimiento ha sido capacitado todos esos controles que se tenga para esta este riesgo hay que colocar si es que no hay o son mínimos entonces de repente requieren algunos controles más y en estos controles está o se elimina el proceso se sustituye esa actividad por otra que le brinde mayor seguridad algunos controles de ingeniería por ejemplo el portón puede ser cambiado por un un portón eléctrico automático donde ya no le permita a la gente acercarse otro control administrativo que incluya señalizaciones advertencias y algunos equipos de protección hemos evaluado y hemos considerado que por ejemplo hay dentro de estos peligros conductor agresivo personas inestables la escalera resbaladiza a la hora de la de verificar el interior del vehículo el vehículo en movimiento la apertura de la puerta con delincuentes en la zona que puedan pretender ingresar son los riesgos a los que estamos expuestos como agentes de seguridad tenemos que hacer una evaluación adecuada es muy común que en seguridad por ejemplo se coloque que estas agresiones físicas se puedan presentar hay que evaluar y hay que considerar cuántas veces ha ocurrido también cuántas veces se ha presentado esa situación entonces todo eso nos permite hacer una evaluación objetiva no solo dejarnos llevar por nuestra forma de ver observar las situaciones las cosas que se pueden presentar sino teniendo información recurriendo a información que nos pueda este servir como lo que hemos visto el el accidente vamos a ver voy a jalar acá esto para poder para que estén las fórmulas ahí vamos a evaluar para para ver lo lo del accidente en esto el vehículo en movimiento es un peligro mecánico hay un riesgo de atropellamiento con golpes cortes mutilación muerte lo que hemos visto qué nos dice el índice de personas expuestas cuántas personas habían uno uno si tenemos el índice de procedimientos existentes vamos hemos puesto dos como intermedio el índice de capacitación consideramos dos que de repente no estaba entrenado parcialmente entrenado y en tres pusimos el índice de exposición al riesgo pusimos tres porque es una actividad que se realiza siempre hay que revisar si esa actividad de los camiones que llegan de repente especulando un poco la actividad de que el camión llegue a la unidad es esporádica llega cada treinta días cada veinte días llega un camión a cargar o a descargar puede ocurrir a veces suele presentarse de esa manera entonces por eso es importante hacer esta evaluación esta identificación de peligros evaluación de riesgos y controles de manera específica en cada trabajo que realicemos y hemos visto los daños golpes cortes mutilación en el índice de severidad lo hemos puesto como incapacidad permanente en tres y nos arroja veinticuatro veinticuatro que es un riesgo importante qué podríamos hacer y acá vamos a colocar en los controles qué podríamos hacer para evitar ese accidente ya para ir finalizando qué podríamos realizar sería una capacitación ok vamos en el orden en que hemos evaluado a ver para poder tener una información que hemos evaluado primero índice de personas expuestas índice de procedimiento entonces uno elaborar procedimientos de repente no tiene funciones o actualizar las funciones tienen una fecha muy retrasada muy antigua entonces es una de las acciones correctivas qué más hemos evaluado el índice de capacitación capacitar en qué lo capacitamos a la gente para que no le ocurra ese accidente capacitar en cuidados con el vehículo en movimiento ¿no? ¿qué más? podríamos incluir como controles inspección del área ¿no? inspección inspecciones periódicas del área de trabajo ¿qué fecha le pondríamos? ¿qué plazo? para elaborar procedimientos ¿cuánto de plazo le damos? porque hemos visto que es urgente que no tiene y que puede originar un accidente una semana una semana vamos a poner plazo una semana siempre cuando hagamos una recomendación debemos considerar los plazos ¿no? qué tiempo tiene para implementar capacitación el cuidado con el vehículo en movimiento inmediato ¿no? inmediato claro y inspecciones periódicas del área de trabajo de repente puede ser una semana también entonces estas la implementación de estos controles luego de haber implementado esas revisión esos procedimientos hay que volver a evaluar y eso es la reevaluación ¿no? se evalúa nuevamente se actualiza y este debe mejorar las condiciones de seguridad incluso la evaluación si colocamos por ejemplo acá tenemos en la evaluación ya cuenta con procedimientos el índice es 1 ya se capacitó a la gente el índice se baja a 1 entonces del nivel en el que estaba del nivel en el que estaba que era 24 ¿no? si 24 baja a 18 sigue siendo un riesgo importante significativo porque la gravedad o sea la severidad de ocurrir el incidente el accidente este va a generar lesiones graves como la que hemos visto entonces ese es el trabajo que debemos hacer en en las instalaciones en las unidades donde nos encontramos hemos visto ¿no? ya para ir terminando solo esta parte del del de una actividad que realiza el agente de seguridad pero en realidad hay en las 12 horas o en las en las 8 horas que que tiene la gente son muchas son muchas entonces debemos identificar todos esos trabajos y es por el puesto de trabajo por eso hablaba específica lo mismo que hace un agente de control vehicular lo podrá lo hará el de un almacén de una oficina administrativa no son diferentes entonces el las funciones los procedimientos llegan de manera general y se entiende que la la gerencia las jefaturas envían manuales de manera general pero es labor de la gente de seguridad del supervisor del responsable de la zona actualizarlo y hacerlo específico para poder identificar uno el trabajo que debe hacer el agente y luego teniendo esa información identificar los peligros que tiene para su salud para su integridad y que no se vea afectado a veces dicen o decimos no en la oficina trabajo tranquilo pero también tiene sus riesgos y hay que identificarlo los que trabajamos en seguridad patrimonial o seguridad privada debemos insertarnos debemos acercarnos debemos descubrir todo lo que involucra la seguridad y salud en el trabajo estamos muy alejados entonces mi recomendación y por eso es que brindamos estos cursos de seguridad ocupacional para acercarnos a la seguridad y salud en el trabajo y evitar daños a nosotros y evitar daños con nuestros compañeros también con nuestros compañeros de trabajo entonces debemos difundir los conocimientos que tengamos sobre seguridad ocupacional de manera adecuada que sirva y sea de utilidad en el puesto de trabajo como esta herramienta que es el IPERC ok con esto estaríamos terminados si tienen preguntas algunas consultas por favor pueden abrir su micrófono ese modelito está bueno para guiarnos para otros puestos está bonito ese modelito para para guiarnos sí sí claro para compartirlo ¿no? sí por favor hay una buena base ahí para está bueno el modelo de IPERC para guiarse de ahí ok les voy a les voy a hacer llegar este modelo que hemos trabajado es el modelo que que debemos tener en nuestras este en nuestros puestos de trabajo eso hay que tener presente y ya ya les es este explicado que puede ser uno u otro modelo son métodos diferentes de para evaluar y hay otros más pero cada puesto de trabajo debe contar con esta matriz debemos familiarizarnos debemos averiguar debemos investigar un poco debemos acercarnos a eso porque lo contrario podemos sufrir algún daño y por desconocimiento este podemos sufrir alguna lesión o que algún compañero de trabajo sufra alguna lesión como que ha pasado no ok este es mi teléfono cualquier consulta cualquier apoyo a veces alguien por ahí requiere alguna este orientación mejor pueden escribirme comunicarse conmigo por medio del teléfono por medio del correo tengo un canal de youtube donde está el canal déjame ver ok aquí está este es el canal de youtube les voy a enviar el enlace y luego también les comparto la clase de hoy día los que desean pueden suscribirse y les va a llegar una notificación a la hora que colgamos el video en este canal de youtube pueden navegar y encontrar toda una serie de cursos que hemos brindado respecto a seguridad ocupacional y seguridad este patrimonial y liderazgo en esto tenemos diferentes videos les recomiendo ir a la lista de reproducción y en la lista de reproducción van a encontrar hay un una lista un playlist sobre gestión de seguridad y salud al trabajo le dan clic ahí y van a encontrar toda una serie de cursos respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo estadísticas debe tener la seguridad y salud en el trabajo la línea base registro mapa de riesgo capacitaciones sobre hiper se señalización todo lo que requiere un sistema de gestión el plan anual el reglamento las inspecciones el tema de las parihuelas debieron hacerse inspecciones todo lo que refiere a seguridad y salud en el trabajo ahí van a poder encontrar poco a poco ir familiarizándose con la información ok y para finalizar este webinar del día de hoy los invito a abrir sus cámaras para poder tomar un pantallazo y publicar en nuestras redes que hemos brindado este curso gracias Solano gracias Marcos Walter Mauro Miguel Pedro listo buenas noches ok voy a abrir mi cámara también listo buenas noches ingeniero gracias espero que la información sea de utilidad compartan con sus compañeros y ahí mañana en el transcurso del día les envío el enlace para que puedan visualizar el video la información y puedan aplicarlo en sus puestos de trabajo si somos supervisores como supervisor también tengo estoy expuesto y como agente también hay que implementar las medidas de seguridad para no lamentar accidentes accidentes mayores o accidentes menores todos debemos ir al centro de trabajo y regresar a la casa sin lesiones sin lesiones sin daños sin dolores de cabeza sin dolores musculares sin desgarros sin golpes por caída debemos este tener una mayor apreciación y conocimiento de la seguridad y salud en el trabajo para poder implementarlo hay mucho de sentido común hay que leer la normativa de seguridad y salud la ley su reglamento y vamos a ver cómo ir aplicando al trabajo cómo ir llevándolo al trabajo y vamos a encontrar y vamos a tener satisfacciones también vamos a reducir los accidentes vamos a mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores también a veces nos quejamos aunque hay malas condiciones y es que no sabemos que hay una ley que dice que deben haber buenas condiciones entonces hay que familiarizarnos con esa ley hay que leer hay que leer como le digo cualquier cosa cualquier apoyo me consultan y ahí yo estoy para apoyarlo muchas gracias por estar conectado buenas noches y la próxima ya mañana ahí les envío la información muchas gracias la próxima semana vamos a hacer un curso sobre investigación sobre este mismo caso vamos a ir a la otra herramienta de la seguridad y salud en el trabajo que es la investigación a veces suelen ocurrir algunos eventos siguientes en el trabajo y al supervisor le dicen haz la investigación y no sabe cómo hacerlo tampoco entonces vamos a tratar ese tema también con lo que ha ocurrido para que todos en general sepamos qué hacer ante la ocurrencia de un accidente listo muchas gracias buenas noches con todos estamos encontrados en contacto nos vemos nos vemos Walter nos vemos Solano Marcos nos vemos Frasier buenas buenas noches buenas noches buenas noches Pedro buenas noches estamos en contacto gracias gracias